hola chicos y chicas bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal hoy os traigo algo diferente a lo que normalmente aquí yo no suelo sacar pero es que decidí investigar otros mundos y claro pues es lo que tiene meterse en el mundo de la papelería así que bueno pues si te interesa que he investigado qué es lo que he encontrado y cuál es mi nueva afición pues quédate que empezamos. Bueno chicas pues en mi perfil de instagram sigo a muchas chicas y bueno pues de esto que vas pasando un día por el timeline y ves como unas libretitas decoradas preciosas muy bonitas y entonces me meto entonces veo un hashtags así como un poco extraños no en entre ellos veo bullet, bullet journal, bullet entonces me da curiosidad y me meto dentro del hashtag y para mi suerte o desgracia veo que bueno el bullet journal es una especie de bueno no es una especie es un sistema de organización que bueno pues vas creando tú mismo es decir es como si tú te vas confeccionando tu agenda y bueno la característica del bullet journal es que tú haces tu método de organización mediante listas no vale hasta ahí bien y bueno pues vas viendo que las chicas tienen un cuaderno específico tienen unos lápices específicos y yo ahí voy investigando en paralelo a todo esto yo ya en mi cabeza tenía nociones y conocimientos de lettering y bueno pues yo me tenía muchas ganas de aprender lettering y tengo y entre una cosa y otra también tenía pues eso estaba ensayando lettering y tal y descubrí que para hacer buen lettering necesitas rotuladores con punta de pincel entonces me meto a ver cuál es el rotulador con punta de pincel pues no sé que utiliza todo el mundo y descubro los tombo bueno pues en una de estas que voy a rondar me meto en una papelería que siempre sé que hay muchas cosas y pregunto por ellos y efectivamente los tenían pero bueno yo me compré uno para probar a ver qué tal iba la historia y bueno pues son estos de aquí es este es me compré un negro básico y tiene dos puntas una punta es la de pincel y la otra pues es una punta normal de un rotulador normal son básicamente rotuladores de base acuarelable y entonces tú vas pintando y puedes con un pincelito mojado en agua puedes ir difuminando la verdad es que el resultado es chulísimo aparte de la punta de pincel ayuda muchísimo a lo que es el lettering a mí me está costando en la vida misma pero oye voy todos los días practicando porque estoy en un reto en instagram que podéis verlo la que ya las que ya me seguís pues los los estaréis viendo el reto lo ha hecho una chica llamada anna cultiche os dejaré por aquí el hashtag para que podáis verlo y bueno ya aproveché si la sigáis porque hacen las cosas muy chulis entonces bueno pues estuve probando con el negro y finalmente he vuelto a pecar con seis tonos más que pedí por amazon son estos y son los tonos pasteles tengo que deciros que estoy un poquillo decepcionada con los tonos pasteles porque realmente pues pues son pasteles no ahí no le queda otras son colores pasteles pero yo para que se vea tengo que ir como repasando mucho para que se vea un poquito entonces creo que debería de haberme pedido los colores primarios y no los colores pasteles porque bueno y vienen pues seis tonos y son estos de aquí viene un azulito un lilita amarillo verdecito claro rosita y un malva y la verdad es que bueno pues es sólo el inconveniente es que son muy claritos y hay que ir repasando para que le den colorcito pero en general están muy guays yo los recomiendo mucho estoy experimentando mucho y estoy muy emocionada así que bueno pues para hacer lettering lo que he encontrado hay muchas marcas para y muchos tipos de rotuladores y demás pero bueno yo he visto que predominan los rotuladores de punta de pincel para hacer lettering así que bueno pues yo he querido probar con estos y no descarto pues hacerme con los tonos primarios que también son seis y porque bueno al final estos pues se me quedan un poco claritos y pues eso que los he comprado estos en amazon y os voy a dejar el enlace de todo lo que vais a ver hoy abajo en la cajita de información antes de comprar y probar los tombo yo me di un paseo por tiger y vi estos rotuladores que después te dicen que tienen el brush pen o sea punta de pincel entonces dije maravilloso son ocho tonos ocho tonos por cuatro euros perfecto porque los tombo en cada los tombo cada uno de ellos valen 345 si mal no me equivoco y la cajita de seis me ha costado 18 pavos y dije bueno pues esto es la caña de españa pero como estáis viendo no es la caña de españa porque la punta no es flexible es rígida entonces esto es un engañabobo o sea señores de tiger os habéis colado ocho pueblos me habéis engañado como a los chicos así que bueno pues los utilizaré para colorear algo no sé porque estoy muy artística últimamente no sé si os habréis dado cuenta en mi instagram que por cierto si no me seguís pues pasaros por mi perfil y le echéis un ojo y me regaláis un me gusta hay una suscripción o algo no lo compré una goma porque me pongo yo a dibujar así a lo loco y necesitaba borrar trazos y no tenía goma entonces tuve que ir y me compré una goma en tiger también me compré ahí dos kilos de goma para borrar y la verdad es que borra muy bien muy bien borra estupendamente no os digo que borra muy bien porque hay otras gomas que si no es milán es como que hacen borrones en vez de borrar y entonces esta borra no hace borrones más cosas que compré en tiger estos rotuladores que estáis viendo aquí que también son como de punta muy finita muy finita pues me gusta mucho para escribir en la agenda y aparte para hacer pues algún no sé si tengo que perfilar cualquier cosa me encanta que la punta sea súper fina y creo que venían cuatro por uno o dos euros una cosa así la verdad es que esto nunca está de más tenerlos porque yo por lo menos los utilizo mucho y me encantan más cosas en tiger me compré un blog de papeles de para acuarela son de 300 gramos y lo que me gusta de este blog es que bueno pues viene encolado por los cuatro lados y diréis para qué quieres un blog encolado por los cuatro por los cuatro lados bueno pues aquellas que hagáis acuarela lo sabéis perfectamente y es porque cuando estás utilizando agua el papel pues empieza a hincharse y a ponerse gordito y a deformarse entonces si está encolado por los cuatro lados se va a hinchar pero no se va a deformar entonces vais a mantener siempre pues que el papel esté en su sitio como tiene que estar sin que se deforme y la verdad es que pues me mola y creo que estaba muy económico trae 20 hojas y no me equivoco si trae 20 hojas y cada hoja es de 300 gramos es un papel poroso rugoso y bueno pues es perfecto para la acuarela como ya estáis viendo en la puerta y bueno aunque yo tengo acuarelas porque yo tengo la caja chachipiruli de acuarelas que ahora mismo no me acuerdo la marca pero cuando estaba en bachillerato de artes me la compré porque hacíamos yo hacía mi temple y mis cosas yo era una artista entonces pues la tenía pero vi estas en tiger también que son como unos tubitos y me apetecía mucho tenerlas ahí para yo malgastarlas como quien dice porque las otras son mucho más caras y esta creo que eran 4 euros una cosa así todos los 12 colores y la verdad es que me mola mucho porque tengo ahí un montón voy haciendo mi mezcla mi cosa y la verdad es que me apetece mucho manchar papeles y dejarme llevar un poco por los colores y más sin pensar mucho así que este tipo de cajitas me ha encantado y la verdad es que le estoy dando mucho uso viene en 12 mililitros y como veis la cajita está genial 12 mililitros en cada botecito sigo con la tienda tiger y bueno como os he comentado antes descubrí lo que es el bullet journal y en una de estas de mis búsquedas incansables por youtube para conocer más sobre el tema vi que una chica y no recuerdo si era que es que no recuerdo quién era creo que era de flower journal puede ser es que no lo recuerdo bueno pues alguien recomendaba en uno de sus vídeos blog de tiger también que es ideal para el bullet journal porque tiene las hojas de puntitos que normalmente pues es lo que se aconseja aunque tú puedes utilizar las hojas que quieras con rayadas cuadriculadas punteadas sin nada o sea puedes utilizar lo que mejor te convenga o lo que mejor te venga pero bueno a mí me gustó mucho el tema del punteado y el blog es un a5 punteado por dentro como estáis viendo tiene los lomitos de colores que está lo hace algo muy chulo y costaba 4 euros así que bueno pues decidí comprármelo y quiero empezar el bullet journal estoy últimamente bastante ocupada así que creo que lo voy a tener que dejar para enero ya aunque pensaba hacerlo tanto en noviembre ahora como en diciembre para ver qué cositas son las que yo necesito en mi bullet y ya empezarlo en enero con buen pie pero es que estoy súper ocupada últimamente y creo que lo voy a tener que dejar para empezar en enero y bueno pues ya os voy a enseñar también mi portada de bullet que es ésta os la subí en instagram que creo que mejor os voy a dejar la foto para que veáis lo chuli que me ha quedado mi portada donde he practicado un poquito el lettering como estáis viendo y también he practicado bueno pues un poco mi inspiración de artista y ahí está reflejado a ver contadme qué os parece y para terminar con la tienda taller enseñaros estos wasi tape que compré vienen creo que me falta alguno que lo tengo por ahí y los compré porque son súper finitos y para la agenda me encanta pues para ir dividiendo los días o algo así o para destacar algo me gusta que sean así de finitos porque no sé me mola que sean así tan finitos y además es que los colores son chulísimos y creo que eran seis por dos euros una cosa así es que el señor tiger sabe mucho entonces tiene unas cosas muy chulis que al final pues no te puedes resistir sigo con la papelería pero en este caso os hablo de que fui un día al chinito al señor chinito a una nave industrial donde venden cosas de china y vi estas pegatinas que también las compré para la agenda y la verdad es que me gustaron mucho son súper chulas los colores como estáis viendo en verde menta en rosita así como este rollo no se me gustó mucho y yo creo que en cualquier chino podéis encontrarlos porque ya los he visto ya en más tiendas de chinitos por ahí así que yo creo que en una visitilla que podáis ahí le echáis un ojo de seguro que hay algo que os mola pasando ahora a ikea en una de estas porque vivo al lado de ikea o sea al peligro hay constante pues si vivo al lado de ikea entonces pues en una de esas que yo me voy a darme mis paseos vi este librito de pegatinas como estáis viendo me encantaron o sea como veis son como metalizadas tienen diseños metalizados y bueno por una parte tienen estos diseños y por otra parte estos traen un montón de hojas como estáis viendo aquí veis tienen un montón y este montoncito son todas iguales que esta veis ahí y luego este montoncito de aquí lo estáis viendo pues son todas iguales que estas y me parecen no sé yo las vi me pareció súper ideal y no recuerdo cuánto me costó la verdad no sé si fueron dos euros cuatro euros no lo recuerdo pero me pareció no sé muy cuqui con su librito los colores metalizados me pareció que para la agenda y demás fue muy chulo así que bueno pues ya la tengo para mi bullet journal y más cosas que con las que he pecado por culpa de el hashtag bullet journal y es que bueno pues en esto que os estaba diciendo que veía y libretitas súper bonitas súper bien decoradas digo pero vamos a ver aquí que es que todo el mundo ha salido artista y yo no me he enterado no es que hay truqui es que hay truqui y es que hay unos sellos de silicona súper chulos que bueno no sé si los vais a ver yo lo yo yo lo recibí este ayer porque lo pedí por amazon además están súper baratos en amazon veis ahí son como unos sellitos de silicona que son blandengue y además estos vienen como un poco churretosos yo no sé por qué pero esto está como como mojado en algún aceitillo o algo y bueno estos son como banners para bueno pues para poner títulos y demás y tienes que ponerlos en una base acrílica como esta la mía está un poco puerpuzi por lo que os comento porque el sello está como primo citó y de hecho creo que está primo citó para que cuando tú pongas aquí el sello se queda pegado le pones tinta y lo presionas contra el papel yo me compré está hay dos tamaños por lo menos que yo haya visto en en amazon hay dos tamaños está este que el cuadradito que tiene este tamaño más o menos como mi mano y luego hay uno rectangular un poquito más grande que es el que yo me tenía que haber comprado para estos que que se estoy enseñando aquí porque es que hay uno que es súper grande o sea es pues pues así de grande muy grande entonces aquí no me cabe y tengo que hacer un poco como de malabares para poder estampar y esto me costó súper barato en en amazon en la tablita esta mente metraquilato creo que costaba dos euros y los sellitos estos de silicona un euro 99 o sea súper baratos y bueno chicas estas han sido mis compras para mi nueva afición que es el bullet journal y el lettering y espero que me empiece a salir pronto el lettering porque si no me voy a tirar de los pelos nada os voy a dejar todos los enlaces de las cositas que habéis visto que me sean posibles encontrar en la cajita de información y nada más que me gustaría que me comentarais y también conocíais el tema de bullet journal el tema del lettering todas esas cositas pues me encantaría que me las dejarais aquí y si no lo conocíais y lo habéis conocido a través mía y os he picado el gusanillo pues también me gustaría que me lo comentarais porque me hace mucha ilusión que haya más aficiones en común entre nosotras así que nada más no me enrollo y más y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao